Uno de mis poetas favoritos es el peruano José Guatanave y me da mucho gusto que su poesía cada vez esté siendo más reconocida fuera del Perú, en Argentina, en Colombia, en España. Les voy a leer uno de sus poemas del poemario El uso de la palabra que se titula La impureza. A ver qué les parece. Otra vez despiertas con el cuerpo, poco, bien poco. Otra vez tu vida oscila en el monitor cardíaco, pero más en tu miedo. Ya no es la hipocondría, ya te salvó el verdadero animalito. Más no patetices, eres hijo de... no dramatices. Mira que tu miedo es la única impureza en este cuarto aséptico. ¿O nunca conseguiré realmente ser hijo de...? El japonés se acabó picado por el cáncer más bravo que las aislas. Sin dinero para la morfina, pero con qué elegancia. Escuchando con qué elegancia las notas mesuradas primero, y luego como mil precipitándose del koto, de la hora radial de la colonia japonesa. Y la serrana, que si descubre que miran condolidamente su vejez, protesta con el castellano castizo que se observa de otusco para adentro. Más arrugas hay en tus campañones que mi majoma, carajo. Y asombrosamente sigue matando pollos, cuyes, cabritos, sin un gesto compasivo. Y diciendo, como si dictara la suprema lección moral. Deja el tiesto sobre las brasas, hijo, para que coja más temple. Ellos no vendrán, pues, a tomar tus manos. ¿Y acaso estás a punto de no ser hijo de nadie? Entonces, el pensamiento imposible que te viene y te deja va haciéndose posible. Acógelo, ten miedo, ten miedo. Y justamente con tu miedo quizás vuelvas a ser hijo de... Como antes, niño, cuando ellos todavía te abrazaban con alguna piedad. La impureza, poema de José Guatanave, en el uso de la palabra. Espero que les haya gustado. Hasta una próxima lectura.